Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Continuamos en Fútbol Manager 2024 con la carrera de Javito Cortés en el Pontevedra y estamos en tiempo de play-offs. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios y especialmente al Bonico, que me acompaña en el día de hoy. Ahora pondremos los comentarios. Bonico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ansioso, ansioso por ya pegarle una paliza al Adarbe este. Ya con la tarjeta de embarque para irnos a Madrid a jugar contra el Unión Adarbe. Se llama esto. Iba a decir Unión Deportiva. Bueno, sí, será Asociación Deportiva. Unión Adarbe. No se han aclarado mucho con el nombre. El logo está bastante guapo y a ver si les cae un saco ya en el partido de ida por nuestra parte. Que eso es lo que estamos deseando todos. Bueno, vamos a ir a tiro hecho, Bonico, hoy, a jugar allí a Madrid, el primer partido. Tenemos una sorpresa para los muchachos. Sí, 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 sí. Es verdad. Hay una sorpresa que vais a ver. Ya para siempre. Ya para siempre. Efectivamente, ya para siempre. Voy a empezar a poner ahora comentarios. Luego hay un comentario que nos avisa de que si pasamos contra a quien nos enfrentamos es o contra el Cacereño o contra el Coruso, por lo visto, porque lo ponen un e-mail. Esto lo vamos a leer ahora en comentarios. Entonces, por ahí vamos a andar. Vamos a andar siguiendo toda esta semana hasta que juguemos el fin de semana, porque estamos a lunes aquí, contra el Adarbe, siguiendo al equipo este, ¿no? Y viendo si nos lesionamos o no. Y si recuperamos a Unai Gallego, porque andaba tocado y eso. Y ya está. Juguaremos el primer partido y listo, en el episodio de hoy, ¿vale? Luego tendremos la vuelta y luego ya, quién sabe, si se acabará para nosotros la temporada o no, seguiremos en estos play-offs. Así que, primer comentario, gracias a todos, de verdad. El primero es de Raúl, que dice una cosa, ¿eh, Bonico? Que marca un poco el roleo del episodio de hoy, porque dice, mira, dice, bueno, dice... ¿Funciona o no funciona? Si pasamos contra el Adarbe, me acercaré al Estadio Averos, nos toca el Casereño o el Coruxo, lo pone en el e-mail del sorteo. Muy importante lo del coeficiente en caso de empate en la eliminatoria. Vale, por orden. Se va a pasar, Raúl, dado que vive en Madrid, se va a pasar a Avernos. Va a estar en la grada, lo vamos a ver luego en el campo, ¿verdad, Bonico? Sí, sí. Imagino que se acercará. Y vamos con los brazos abiertos. Lo vamos a identificar en el campo, vais a ver. Luego, lo de eso, lo de que nos toca contra el Casereño o el Coruxo, si pasamos. Yo me imagino que el Casereño es equipazo. A mí me suena que el Casereño es rollo equipo de primera red. Sí, sí. Y alguna vez he estado... No sé si alguna vez he estado en segunda, pero bueno. Yo creo que en segunda... Bueno, a lo mejor hace muchísimo. A mí en segunda en estos últimos años no me suena, pero en primera red me suena, ¿no? El Casereño. Debe estar mal, porque está en segunda red, pero está luchando por ascender. Y bueno, pues ojalá el Coruxo lo elimine. Pero bueno, sea como sea, pues está bien que sea contra... Si esto es cierto, pues está bien que esté el Coruxo ahí, porque nos va a servir de baremo un poco. Yo qué sé, si el Casereño le mete 10 goles al Coruxo, pues decimos, hostia, esto va a estar difícil. Si está reñido, pues bueno. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Dímelo. Miedo, nosotros ya no tenemos. No, no, nosotros ya no tenemos. Nosotros ya hemos venido... Mira, la arenga que le hemos dado a los jugadores es la siguiente. Está clarísima. Ya... O sea, no tenemos que cambiar nuestra forma de jugar. Nosotros tenemos que salir como si esto fuese un partido de liga normal. Normal. Salimos y jugamos como nosotros sabemos. ¿Qué ganamos? Bien. ¿Qué no? Pues no pasa nada. Ya está. Ya es mayor premio este estar disputando los play-offs del que Javito tenía el... Por contrato, por así decirlo, cumplir. O sea que listo. Y luego lo del coeficiente. También lo ha comentado otra persona. Esto de que en caso de empate, por lo visto, creo que no hay penaltis. Eso ha comentado alguien. Ahora lo escucharemos. Eso nos alegra porque los penaltis... Bueno, los penaltis... Hombre, si los tirase todos Borja Domínguez, genial. Porque yo creo que no ha fallado un penalti. Ha metido un montón de goles de penalti. Pero claro, el resto vete tú a saber. O sea que bueno. Bueno, gracias ahí a Raúl. Siguiente comentario es el de Alejandro. Bueno, de Alejandro le he puesto dos. Uno del anterior episodio, que puso él hace dos días, y uno de este último. O sea, sí, dos comentarios. Aquí uno que se sienta en el sofá en todos los episodios para verlos enteritos. Aprendiendo de FM, sí que me gustaría que jugases más partidos por episodio, pero entiendo que no se puede por tiempo. Un abrazo. Vale, y luego en el último episodio dice... No, eso no. Solo dice, únicamente, Bonico, atento. Me vine arriba con la intro. Se vino arriba con la intro. Todos. Todos. Todos nos venimos arriba. El propio Javito en la intro también. También. Bueno, en fin, gilipolleces. Nadie ha dicho nada acerca de que haya una persona leyendo como un periódico al revés o algo así. Pero no pasa nada. Cosas del multiverso. Y lo que dices, Alejandro, de lo de que te molaría que hubiese más partidos y tal, sí, pero tenéis que saber que esto es mi rato de jugar al FM. Yo me lo paso bien jugando así, teniendo cero prisa, masticando el juego. Y más si me acompaña al Bonico, pues más lo masticamos probablemente. Que él me comenta que a veces decimos... No lo pasamos. No lo pasamos bien. No lo pasamos bien y se nos va la olla y hablamos hasta de la vida personal de un jugador que tenemos en el Pontevedra. O sea, yo qué sé. Quiero decirte que esto es así. Que yo soy consciente, pero lo que no voy a hacer es jugar como para otros. O sea, ya no. Yo en mi canal juego para mí y a mi ritmo y a mi bola y ya está. Pero bueno, disculpadme si a veces duras dos horas y te ves un partido solo. Pues es posible, pero ya está. Ahí vamos avanzando, o quieras que no. Es un pequeño avance en la carrera de entrenador de Javito Cortés. Bueno, y el último comentario que pongo para llegar al Ecuador, porque luego van a quedar tres más, es el de Luis que dice... Un saludo desde Viena. Siempre acompañándome hasta de viaje. Muchas gracias, Luis. Y que te vaya bien por Viena o por donde viajes. Por Austria. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle al menú. Bien, resumen breve, que vamos a estar toda la semana contra estos ahí liados. Bueno, pues ellos juegan contra presión como nosotros y hemos dicho que el hecho de que tengan carrileros nos va bien. Porque debe ser que entramos como cuchillos por ahí, ¿vale? Entonces, en principio bien, las cuotas de las apuestas y eso nos dan como favoritos ya en el partido de ida. Un pelín por delante del equipo este madrileño. Y ya estaría. Ese sería el resumen. O sea, que de momento vamos bien. Y ahora viene... Ahora viene la sorpresa. Ahora viene la sorpresa. Lo hicimos en 20 minutos, ¿eh? Que conste. Quien quiera saber cómo se hace, que entra a Discord y se lo explicamos. Sí, os lo explica sobre todo el Bonico. Porque hay un momento que es un poco jaleo. Que no es como muy sencillo. Que hay que saberse los pasos. O de todas formas tenemos un tutorial con el que te puedes guiar. Pero sí, en 20 minutos y está bastante guapo el rollo. O sea que, bueno, si el Bonico se ofrece un poco a que os lo expliquemos, pues os lo podemos explicar efectivamente por Discord. O sea, yo también ahí estaré echando un cable si hace falta. Le voy a dar a la pestaña de tácticas y ya se va a ver, ¿verdad? En tácticas, Bonico. Ahí ya vais a ver el tema, ¿vale? Ojo, prestad atención porque le vais a poner caras a todo el mundo. Y a Pelocho también, ahí está. Todo el mundo con caras, ¿vale? Vale. Os presento, ya sé que no lo imaginabais así, a Unai Gallego, Unai Pelocho Gallego. Ahí lo tienes. Bueno. Bueno, con 16 años y una barbuca, pero bueno, esto pues ya se sabe. Cuando tenga 26 años va a tener la misma cara. Por lo tanto... Bueno, pues ya está. Y con 36. O sea, quiero decir... Bueno, pues es lo que hay. Lo mismo le iba a pasar a Dalisson, tú me entiendes, ¿sabes? Si tiene la foto real, o sea que... Vale, una cosa. ¿Tiene cara de vasco? Bueno, bueno, pero... Pero bueno. Vale, otro con cara muy parecido, parecen primos. Nico Rodríguez, que es un poquito Jesús Navas. Pelina ahí. Ojos azules, argentino. Otro del mismo corte, ya con foto, es Matías Ochoa. Atención. Fíjate, ¿eh? Madre mía, qué mirada, ¿eh? Te atrapa, ¿eh? Te atrapa, te atrapa. Tiene cara de portero más que de centrocampista, pero bueno. ¿Quién más? Teníamos por ahí... Bueno, mira, Carlos Emba, por ejemplo. Mira, Carlos Emba, ¿eh? ¿Qué máquina? Emba va a ser un... Vicente. Mira a Vicente. Toma ya, ¿eh? A ver, a mí me parece que es cara de un chaval que mide 1,70, no 1,90. Pero bueno, pues semejante paisano así, pues puede ser. Oye, ¿tú te habías fijado que... Tiene 16 de técnica, Vicente. Sí, 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 ¿no? Es un máquina. Sí, sí, sí. Es un máquina. Y yo te diría que ya, ¿no? Bueno, ah, bueno, Paul Mena. Mira, Paul Mena. Pura magia colombiana. Y no sé, Hugo Padilla. Ricardo Bays también tenemos que... Ah, Ricardo Bays, correcto. Fíjate. Ahí, con la sonrisita. Sí, sí, muy majo. Diciendo de aquí... De aquí, en cuanto se vaya al churre, yo voy a ser el titular. Está diciendo. Ojalá, ojalá. Ahí, del pueblo. Bueno, pues así todos, todos los Regens. Los Nugens, eso. Están todos con fotos. O sea, todos. Mira, el David este, ¿ves? Fíjate. Todos, todos. O sea, donde dejes el cursor, ¿vale? O sea, mola un huevo, un huevazo. Y veis que... Bueno, este no. Por ejemplo, Jacobo López, porque me imagino que existe. No es Regen. Y necesita foto real. Claro. Pero vamos, los... Ahí ya no nos vamos a meter. Claro. Sí, o ahí ya me puedo meter yo en manual. Pero bueno, mira, al Senni Cámara. Vale, veis que va acorde un poco a la nacionalidad y a, pues, los, no sé cómo decir, los rasgos de, pues, eso, de la nacionalidad, ¿no? Pues, no sé, si estuviésemos en Suecia, pues aquí habría Peña Rubia. Sí, sí, te puede decir, vete a Suecia, por ejemplo, Suecia. Sí, pero ¿cómo hago esto? Por ahí un buscador de Suecia. ¿Aquí? Sí. Suecia, como concepto. Como concepto. Vale. Y te vas a... Esto es, mira, la sub-19 de Suecia, pues no tiene selección. No sabe nada. La sub-21, mira, este, por ejemplo. Se parece a Edith Hazard, macho ese. Sí. Míralo. ¿Ves? Este ya tiene pinta de sueco. Lo Bren, bueno, pues a este era un posto negal. Este bueno, hay afroamericanos. Claro, no, está muy bien. Mira, este parece un poco más, parece a Alexis Sánchez. Ese parece un poco más latino. Ahí... Mira, fíjate. Este es sueco total. Con el tatuaje en el cuello, ¿sabes? Esto todo... Mira, mira, mira qué vikingo tú. Joder, ¿te imaginas que sale así pelocho, tío? Oye, pues oye, este igual una ojeadiña, ¿no? Le tengo ahí en preselección. Al Karen Bureste. ¿Quién era? Harwood. Harwood, que eso es. Será, no sé qué. Wood es madera, o sea, parte troncos, este. Vete a saber, Ikea. Esto es Ikea. Lateral izquierdo. Fichaje. Añadir a preselección. Indefinidamente. Sí, por ejemplo. Pues por la risa, ¿sabes? No por otra cosa. Ya, sí, no por otra cosa, no, claramente. Vale. Añadir a predeterminado. Indefinidamente ver preselección. Está bien, ¿no? Sí, ya está. Vale, aunque bueno. Si podemos ver la preselección que tenemos, pues ahí está. Bueno, esto es un jaleo que ya, esto en pretemporada ya me contarás. Ya nos contaremos. Vale, esto de el antiguo manager donde nadie ha decidido retirarse del fútbol a la edad de 32 años, esto es que para meter las caras hay que hacer un jaleo de crearte un nuevo manager y luego retirarlo, ¿vale? Sí, es un jaleo, pero ya te digo que, bueno, es un jaleo que 20 minutos lo tienes hecho hoy. Y una vez sabes, en dos minutos lo haces. Sí, sí, así que nada. Bueno, pues vamos a avanzar. Ahora quedan, pues eso, tres comentarios para leer. Los iré poniendo. Récord del Salamanca. Además, goles en el grupo este, que han metido 66, ¿no? Ah, no. Mira, el anterior récord lo teníamos nosotros con 66. Y así esta temporada. Y ellos han metido 68, dos más. Calvo se convierte en el más rápido. El gol de Toño Calvo a los 20 segundos del partido ante el Guijuelo es el gol más rápido marcado por el Pontevedra. Que metió un muy pronto, ¿eh? Oye, ¿que lo llaman Rufo o qué? Ah, no. Dice, el tanto de Rufo a los 26 segundos del partido del Club Deportivo Callón. El 26 del 2023 de noviembre, más rápido. Era el anterior más rápido. Ah, Rufo. Este es uno que juega para nosotros. Se ve. No, no, no. ¿No? Uno que nos metió gol a nosotros. No, 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 no. No, sí, sí, bonito. Este era jugador del Pontevedra. Entiendo, ¿no? El tanto de Rufo a los tatatat. Ante el Callón este, tal día, era el anterior gol más rápido del Pontevedra, sí. El tal Rufo este era delantero nuestro. Antes de la llegada. Bueno, nosotros no lo llegamos a ver. Por eso, por eso, claro. O algo. Antes de la llegada de Javito, sí, sí. Vale, análisis del partido, reunión semanal del cuerpo técnico. Recordemos que no hubo rueda de prensa después del partido. Es una cosa muy rara. Vale, y asistimos a la reunión aquí. Víctor Parada, parar un entrenamiento. Vale. Ricardo Catoira, claro, ahora ya salen con cara, fíjate, este tío. Son todos un poco del mismo corte, pero bueno, está bien. ¿Qué quiere? Ah, que quiere ofrecerle contrato profesional, de momento nada, no te falta. Lo podemos blindar, pero de momento nada. Mira a Javier Macías. Hostia, tú. ¿Qué te parece, tú? ¿Qué te parece? Otro central, ¿cuánto mide? 1,77. Bueno, no es muy allá. Este igual podemos prescindir de él. Tiene un tatuaje en el moflete y todo, ¿eh? Y el pelo se lo ha mordido un perro. Sí. Se lo ha lamido una vaca. No sé, tío. Es muy raro. Seguir adelante, ¿vale? Marcos Barbeiro progresando, parada con sus cosas. Y Carlos García, joven cancerbero de 20 años. Bueno, pues también mejorando. Tiene potencial normal. Víctor Parada, mira el potencial que tiene para estar aquí, ¿eh? O sea, pero... No, pero Víctor Parada, es que es... Banquillazo. No, banquillazo. No banquillazo, sino que está cedido. Ya, está cedido. Vale, más gente. Ahora, claro, me sorprende que salgan con caras como... Y luego para empleados. O sea, a empleados también se le puede meter caras, ¿verdad, Bonico? Y eso, pero bueno. Mira, que de hecho, aquí salen los Reigns. Bueno, se podrá mirar también. Finalizar la reunión. Vale, avanzamos. Seguimos en lunes. Por la tarde, buzón. Sánchez consigue su prima por goles marcados. Ah, pues tenía una prima por marcar 10 goles y es que los ha metido. Pues la prima de Cortina, 47.000 euros ahora. Joder. Pero bueno, ¿qué hay? La broma de meter un golito al Guijuelo, lesionado además, ¿te acuerdas? Sí, sí. Menuda broma. Sí, pero... Échale un vistazo a ver qué... Porque pone valor estimado 85.000, 170.000. Sí. Y a ver qué contrato tiene. Porque a lo mejor lo tiene de 60.000, ¿sabes? Este es su contrato. La última descripción, 140.000. Nos viene bien. A ver si viene alguien y se lo puede llevar. ¿Sabes? ¿En serio? Sí. Y nos da 140.000 que nos va a venir muy bien para la economía. Ya, tío, pero es Vicente, ¿eh? Ya. Me va a dar pena. ¿Qué es lo que hay, tío? Ya. Me va a dar pena. Bueno, Iñaki Martínez, de La Rosa, que sería un buen fichaje. La Rosa, que es club afiliado nuestro. No tiene intención de venir. Vale. Ojeo finalizado. Manu Sánchez, este siempre está ahí. Informe sobre el Adarbe. Puntos fuertes. Creación de oportunidades a balón parado. Y pases cortos. 14 del total de 24 asistencias en los últimos 19 partidos han llegado en pases en corto. Puntos débiles. Los pases y las entradas. Vale, vale. Perfecto. Vale. Estructurado, mentalidad equilibrada. Nosotros vamos a ir, como mínimo, con mentalidad positiva todo el rato. Hasta cuando vayamos ganando. En principio. ¿Esto qué es? Votado por el Barça y el Madrid. ¿Qué van a jugar? ¿Una final o algo? O no, o es para ganar la liga, debe ser, ¿no? No tengo ni idea. Debe ser, debe ser. No me importa poco, ¿no? Ya, bueno, pero no, por curiosidad. Como veo aquí esta estadística, esa encuesta, pues así. Bueno. Vale. Buzón. Resumen mensual de estadísticas de cedidos. Toda esta peña. Aquí la última vez hicimos algo, ¿no? No sé si era la moral. La calidad, sobre todo. La calidad. Esto es. Vamos a ver, Alfonso Alves, de Plasencia, ¿de qué está jugando? Porque ha jugado prácticamente todos los partidos. Delante, míralo. Hostia. Madre mía. Oye, esa movida que le sale por fuera, el otro ya no me salía así, eso yo creo. Y por detrás. Este se quedó en la época de... De Quevedo y Góngora. A ver cómo está. A ver cómo está de stats por echarle un vistazo. Por bastante completo. Que arremate de 13, eh. Cuidado, eh. Cabeceo... Bueno, mide unos 69, pero bueno. Pero bien de cabeceo... Bueno, le falta un poquito de velocidad. Pero bueno, oye... Siete goles ha metido y dos asistencias, sí. Nada más. Jorge en el Santurchi. Por la izquierda. Y así quieres filtrarlos por media. Pues a ver quién es el que mejor ha jugado. Y ya está. Pues mira, David de la Fuente. Sí, pero David de la Fuente está jugando, vete a saber dónde. Con muy buena determinación en el Santa María o no sé qué. En el Seraya, Toño Otero. Bueno. Bueno, cosas. Jorge este, pues bien. Este Jorge sí que nos podría valer por el tema de... De... Del potencial que tiene. Al igual que Damir Lés y que Alfonso Alves. Ya, ya. Pueden venir muy bien. Pero de momento, mientras tengan contrato, pues... Y no nos hagan falta. Pues se van fuera. Se les esté de ahí y ya está. Mira, 18 años, tío. Y calvo. Cosas de la vida. Es que cada uno con sus cosas. Hay gente que le llega más pronto que tarde. Sí. Informe del entrenamiento de Valeva. Sin progresos. Sin progresos. Como siempre. Él en la vida. Con el fútbol. Edu Sousa se nos lesiona. Adiós. Nos hemos quedado sin portero. Bonico. Sin portero y sin delantero centro. Nos hemos quedado sin portero, ¿eh? Bueno. Habla con Sousa. Habla con Sousa. Te pone ahí. Habla con Sousa. ¿Y qué le digo, tío? Positivo. Pasa de la mano por el hombro. Y dile que... Que no se preocupe. No prometas nada. Porque igual lo votamos del equipo. ¿Quién sabe? Eso nunca se sabe. Ya, 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 ya. Pues menuda putada. Porque con 33 años... ¿Vale? Que los porteros pueden llegar hasta 35 o 36 años en un buen momento. Por así decirlo. Bonico. Vamos a meter ahora, creo, a un titular sin foto, ¿eh? Que yo creo que Manu Bizoso no tiene foto. Correcto. Me cago en la puta. Bueno. No pasa nada. Bueno. Es lo de menos, ¿no? Pero ya era por hacer la broma. Pues nada, tío. Qué putada. Bueno. Vamos a compararlos. ¿No? Creo que es fundamental ver cuánto perdemos. Sousa, Sousa. Perdemos bastante. Joder. Perdemos bastante. Pero bueno, oye. Aquí hemos venido... A jugar. No, no. Claro, claro. Pues nada. Mide más que Dousousa. Así que igual es un poquito más torpe. Pero tapa más portería. Venga, vamos a pensar. Ya está. Listo. Joder. Qué putada. Es 15. En los ligamentos de la rodilla. De 6 a 8 semanas, ¿eh? Se lo pierde. Es duro, es duro. Es dura esa lesión. Se lo pierde, se lo pierde. Y estábamos en día de recuperación y todo. O sea que, bueno. Hemos intentado... Mira. Iker García. Hemos intentado frenarlo. Dice. El Utebo ha realizado una oferta para llevarse cedido hasta fin de temporada al jugador del San Andreu Iker García. Que es que debe ser que lo seguimos, ¿no? Sí. Y lo va a fichar el Utebo. La cosa es que, claro, ahora la gente que está en playoffs, pues intenta que les cedan, ¿sabes? Jugadores. Por ejemplo, nosotros podríamos intentar que nos tiriesen un portero, ¿sabes? Pues se puede hacer rápido y sencillo. Sí. Bueno. ¿Cómo hacemos? Sencillo a lo mejor no tanto, pero te vas a fichajes, director deportivo, arriba. No, perdón. Te vas a Ojeo. Sí. Jugadores. En la zona, ¿no? Jugadores de la zona. Y ahora te vas a cesión, ahí muy bien. Y ahora está ahí muy bien. Búsqueda. Editar la búsqueda. Primero. Editar búsqueda y que sea portero. Quita ese y ya está. Posición portero. Y ya está, ya está. Y ahora, pues ahí, a ver. Hay aquí Peña, ya. O sea, hay porteros. Mira ese Alberto Sánchez del Deportivo. O sea, el Deportivo nos ha clasificado. Ya. Puedes poner ahí... Preguntar al representante. No. Fichaje. Sí. Lo de la prueba, dices, igual o no. No. Añadir como... Es que para cesión no me deja, ¿eh? Mira. No te deja ya. Bueno, pues nada. No pasa nada. No vamos. No vamos de aquí. Espera, ¿y Alejandro Palop? Para cesión, sí. Mostrar interés para cesión. Sí, pero para cesión para el próximo año. Sería lo mejor. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Ah, vale. Pero... Ya. Ya, 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 ya. Le muestro interés para cedido. Yo, por ejemplo, iría al Juanvi primero. Al Juanvi, que está transferible. El primero de todos. Es el que más cobra. Ah, vale, vale. Porque estás viendo esto transferible. Sí, sí, sí. Ya, porque este a lo mejor lo quieren soltar, ¿no? Claro. Pero es para fichaje. Nada, nada. No puede ser para cedido. Claro, mira, para cedir en el Diago Domínguez. Este pone Zed. Del mirandés B. A ver. Mira, a ver si te lo pueden ceder. No, no deja, tío. No deja. Le pido a este, al Palop. No sé si me dejaba. Lo malo, lo malo es que a lo mejor... Claro, igual se china a Sousa, ¿no? No, ya no que se chine. El problema es que a lo mejor los fiches para la siguiente temporada. Que es lo que no tengo yo claro. Y a lo mejor no nos interesa. Vale, pero por probar y luego no admitirlo, imagínate que se lleva a cabo... Madre mía. Sí, te dice, no, la cesión hasta 2026. Ya. O sea, sabemos que no. Nos tiramos para atrás y ya está. Pues venga, añadir como objetivo el fichaje cesión. Sí. Vale. Cesión. Mira, duración, fin de temporada. Bien, 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 bien. Vale. Prioridad, urgente. Urgente. Objetivo de fichaje. Si no viene esta semana, si ahí te va a llevar a la ventana de objetivo de fichaje. Minutos acordados. Bueno, da igual. Vale. Es este. Dale urgente, vale, está bien. Todo fracaso. Madre mía, vaya tela. Tiene dos estrellas y media, por así decirlo, está Lapo Ferradina. Le viene cerca. Sí, ahí donde esté, donde... Joder, no me saldrá el nombre ahora. Donde Llebra. Donde Llebrita. Donde Llebra. Oye, José Carvallo se encargará de fichar a jugadores que estén en la lista de objetivos y también puedes sugerir posibles objetivos. Ah, ah, ah. José Carvallo es una gana. Vale, entonces esto ya está así, ¿no? Ya listo. Sí. No tengo que hacer nada. A ver que si esta semana no se puede venir y si no puede, para el siguiente. Vale, vale, pues venga, avanzamos. Qué putada, qué putada el portero, tío. Vale, mejora Adriando Campo. O no, perdón. ¿Eh? Carlos, ¿eh? ¿Quién tiene algunos comentarios que hay que hacer sobre la profesión de Carlos García? A ver, ¿y Carlos García quién es? Carlos García, un portero nuestro, del Pontevedra B. Pues oye. Ya, pero si el Pontevedra B no tenía jugadores aquí apenas, ¿no? Tiene Carlos García, justamente. Sí, el Sergio Valdez. A ver, lo voy a comparar. Comparar. Vizoso, Manu Vizoso. Para más. Tiene mejor físico, pero mentalmente va peor. Nah, ¿no? Es un poquito mejor, pero... Ya no me preocuparía, yo confío en Manu. Venga, pues vamos. Buzón. Ochoa es capaz de llevar el ritmo del partido. Bien, perfecto. ¿Veis? Se convierte en profesional. Bien. Bien. Que has dicho que va a ser el sustituto de Churre, que ojalá. Sí, no, no. Va a ser. Tiene pinta. Bien, bien. Bueno, se acerca la Darbe. Vale. Pelocho Gallego, que sigue, ¿qué? Pues mejorando, ¿no? Un peloto Gallego mostrará una mejora destacable. Creo que el jugador debe estar habitualmente en el primer equipo. Sería un buen jugador en la mayoría de equipos de primera red. Ya ves. No de segunda, de primera, ¿eh? Y podría mejorar mucho en el futuro. O sea, puede llegar a cuatro o cinco estrellas, ¿eh? Ojalá. Eso sí. Debe mejorar su agilidad, su capacidad atlética, es propenso a las lesiones, tal. Pero la visión que tiene es espectacular. Jugador normal para primera red, ¿eh? Sí, sí. Para la mayoría de equipos. Vale. Actualización del foco en contratación. Tenemos aquí media puntas, con cinco recomendaciones. Estamos en viernes a la una de la tarde. A ver, ¿qué ponía el Real Madrid? Buzón, ¿dónde era esto? Ha logrado su plaza para... Ah, vale. Es que como había ahí una encuesta... Sí, a lo mejor era la semifinal de la Champions. Vete a salir. Sí, o algo de eso. Vale. Vale. Avanzamos. Vale. ¿Qué hacemos aquí? El último día no me acuerdo qué hicimos. Fase de transición, tiros libres, metemos los córner, ¿te parece? Bien. Vale. ¿Córners y transición o posesión? Vamos a ver sus delanteros cómo son. Pues venga, vamos a ver los delanteros, dice el Bonico. Pues yo le hago caso. Me parece bien. A ver, delanteros. A ver, por posición, mira. Todos estos tienen... A ver, el delantero... Álvaro Sánchez, que tiene amarilla. Hortolá es el... Hortolá y Kevin Smith son los... Este. Tomate 13. Velocidad 13. No tiene buen cabeceo para ser un 85, aunque tiene bastante alcance de salto. Es muy rápido. Puede ser no es un problema, pero bueno. Vale, ¿y el otro es? ¿El que has dicho? Kevin Smith, que pone S4. Posición S4. Ahí lo tienes. Mira, este es New Gen. Hostia, remate, técnica y talento. Es 17 años. No es veloz. Velocidad 8. Pero claro. Y bueno, pero que te digo que... Que te encañona, que te encañona. Te mete una que... Y se desmarca bien, incluso. Vale. No sé. Vale. Ya te los he enseñado. Vale. Pues nada. ¿Transición o posesión? ¿Qué dices? Yo diría que Transición. Pues venga, dejamos Transición. No tenemos nada que perder, por así decirlo, porque nosotros nos hemos metido en Playoffs. Sí. Pero... A ver... Es el partido de ida también, jugamos fuera. Vamos a ver en la Liga cuántos goles han metido. Ellos habían metido 40 y pico, Bonico. Lo vimos al final del anterior episodio. 40 y pico, pero menos que nosotros entonces, ¿no? Sí, sí, sí. 20 goles menos y han regateado menos. Entonces, nada de Transición. Nada de Transición. ¿Posesión? Posesión. Además, ellos juegan el contraataque, ¿no? Sí, contra presión. Juegan contra presión, como nosotros. Vale, perfecto. Sí. Venga, vale. Madre mía, el portero me está matando, ¿eh? Las elogiadas. Bueno, venga. Vámonos. Venga, vámonos a elogiar. A ver, pelocho. Pim, pam. Toma, te paso el brazo por encima del hombro y por al lado del pelo también. Ya que lo tienes hoy. Fíjate, ahora le ponemos cara. Esta peña toda. A mí me encanta. Aunque parezcan que son muy mayores y tal. No, al final te haces, claro. Es como más realista luego. Sí. Cuando ya llevas diez años. Sí, claro. Porque le ves la fotito y ya sabes, ¿sabes? Sí, sí. Va asociado la foto con el nombre. Está bien. Está bien. De hecho, yo cuando me los imagino a muchos a Dalisson ya le pongo la cara de la foto. O al Benjamín Garay este que es que sepa hacer el hermano, ¿sabes? Toño Calvo ha percibido. Bueno, debe ser que... A ver, ¿qué he dicho? Vale. Pone amarilla, amarilla. Igual es que están apercibidos. O sea, que se mantienen. Sí, están apercibidos. O sea, que si reciben amarilla ahora en la ida, en la vuelta no la juegan. Ni mierdas así, ¿eh? Pero para eso tenemos a los que han venido en la nueva jornada. Sí, sí. Pero digo que en general, ¿sabes? Que ya se hace dura, claro, el final de temporada. Que, por cierto, ¿a qué día estamos? A 9 de mayo. Claro, es que estamos en mayo ya. Oye, estaba pensando yo el otro día, Chiqui, ¿cuánto se ha tirado sin jugar de delantero centro? Mogollón, ¿verdad? Cuando jugaba Chiqui de titular, no jugaba, yo creo, una y gallego de titular. Jugábamos con Constenla. Sí. Yo creo, ¿verdad? Sí. Es que lo estuve pensando el otro día, tío. Digo, han hecho asociación Vicente y él y una y gallego, pero Chiqui no ha jugado ahí con una y gallego. Bueno, en los primeros partidos, pero luego ya no. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con Chiqui, porque va a tener que tomar las riendas en el ataque, vaya. Ya, vale, vale. Hasta ahí, vale. Claro, y a ver ahora cómo convocamos, qué banquillo llevamos. Yo creo que Hugo Padín... Mira, esto lo pensé ya también el otro día. Creo que el banquillo, que bueno, queda un día, pero como ya vamos a la puerta de embarque... Arosa, Parada, Balea, Constenla, no. Matías Ochoa, Barbeiro, Casáis. Yo haría Hugo Padín, ¿vale? Convocado. Lo razono. Parada, central, como churre. Balea, Porcinico, Palma. Padín, para la banda de Dalisson. Ochoa, para el centro del campo. Barbeiro, para la banda derecha. Y Casáis para la punta. ¿Qué me dice, Bonico? Igual ahora me dices que convoque a Emba o a... Pero, ¿cómo lo ves? De momento no. De momento no. Porque como mucho te diría a Ricardo Béis en vez de a Balea, ¿sabes? Sí, pero es que Ricardo Béis es banda derecha, sobre todo, tío. Sí, pero bueno, una mala lo ponemos por izquierda. Mejor que Balea. A ver, lo vamos a comparar ya. Bueno, ya dijimos que Nanay, ¿no? Que todavía no había llegado a ese nivel, pero... Comparar con Balea... Sí, claro. Velocidad físico, pero es que mentalmente, aéreo y técnica ya es mejor, ¿eh? Y en visión. Es como que en cuanto mejore un poco por aquí, Ricky ya lo pasa. Vale, vale. Lo digamos muy Ricky ya. Ricky Béis. Ricky Béis, está bien. Se espera un lleno para el partido del Pontevedra. Bueno, tienen capacidad de 2.000. Oye, una cosa, que me dijiste lo del campo, que era campo césped sintético y se anotaría y tal. ¿Alguno? ¿Habremos jugado aquí nosotros con campo sintético? Campo sintético, normalmente, sí. Yo no soy un entendido del fútbol, ¿vale? Pero creo que el campo sintético normalmente crea más lesiones. Sí, 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 pero digo... En la realidad. Pero aquí no lo sé. Vale, y luego, ¿qué aquí habrá alguno con campo sintético? Yo creo que no, no. En nuestra liga no habrá habido, ¿no? No. Además, en el norte, tío, con el verde brota ahí bien, ¿no? Claro. Creo que... Vale, consejo de selección contra la Darbe. Nos vamos a sorprender ahora a ver qué dice. Ah, pues no tanto, mira. Que juegue Churre de central y Barbeiro por la banda. No, no, no. No, no lo vamos a hacer, pero es el único cambio que nos proponen. Partidazo en Polideportivo Vicente del Bosque. ¿Nos siguen dando de favoritos a pesar de lo del portero? Bueno, es que eso... Yo creo que no ha variado. Bueno, Bonico, ha llegado el momento. Le damos a continuar, ¿ah? Jugadores del primer equipo disponibles para el partido sub-19. Una sugerencia. Paul Mena. ¿Lo hacemos disponible? ¿Lo habías convocado? No, no, no. Pues nada. Próximo partido, 90 minutos y... Y a campeonar. No, no, no. Banda derecha, Churre, Libase y Barbeiro. Y a correr. Si quieres, espérate un momento y baja a Emba y a... Ahí, en tácticas. Baja a Emba. ¿A qué te refieres? ¿Que lo baje? ¿Que lo deje fuera de la convocatoria? No, no, no. Está fuera de la convocatoria. Pero quiero decir, dale al clic derecho. ¿Sí? Ah, que lo lleve a... Y ya a la sub-19. Vale. ¿Ya veis también? También. Que juegue ese partido y... ¿Y ahora ya van a estar disponibles? ¿Jugarán con ellos? Vete al... 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 Al email anterior. Pues es que no lo sé ahora, porque aquí solo se tapa Olmena. Alberto, Roberto, Lobo, no. Igual los puedo cambiar yo. A ver, Alberto. Bueno, igual bajan. Ricardo, veis, mira. Lo selecciono yo. Ahí veis. Y el otro era Emba. Emba que lo puedes poner en el centro del campo o de central. En el centro del campo o de central. Yo lo pondría de central. O sea, aquí dices. ¿Por Roberto o por Macías? A ver quién es peor y ya está. Roberto, Tiririti, Macías, Tararata. Pues no sé, muy bien. Este tío tiene 15 años. Venga, por Macías, por ejemplo. Carlos Emba. ¿Así? Sí. Vale. Ah, una cosa que me dijiste también. Que me dijiste que a partir de ahora, el entrenamiento de la sub-19 que lo lleve yo. A saco. ¿Vale? A partir de... Bueno, no sé si ahora mismo hace falta. De hecho, si te vas a donde estabas... Ahora no hace falta. Echa para atrás, echa para atrás. Simplemente echa para atrás. Ahí pone... A ver, ¿dónde lo ponía? Ay, me he perdido. No, ahí no era. Ahí no era. Entonces... ¿Dónde estaba? En el buzón, no sé. Aquí. He hecho aquí. Me venía el sub-19. Vale. Arriba tienes nuevo consejo disponible. Sí. Mira a ver qué te dicen. Javier Lobo... Bueno... Satisfechos con entrenamientos. Vale. Ricardo Béis... ¿Qué dice? A pesar de su corte... Ah, que está listo para jugar en el B. Seguir adelante. Alberto y Ricardo Catoira. Que tienen potencial. Ya está. Eso era. Vale. Entonces, nada. Es eso. Que también eches un vistazo de vez en cuando a eso. Porque... Vale. A partir de ahora, las semanas del juvenil las entrenamos nosotros también. ¿Vale? Para que esta gente... Ya será para la temporada que viene. Sí. Sí, sí. Bueno, pero... Sí, tiene pinta, ¿no? Porque aquí en entrenamiento vista general ya calendario se acaba aquí. Bueno, aquí les puedo todavía poner cosas, tío. No, no, pero déjalo, déjalo. ¿Seguro? No, hombre. Les pongo unas cuantas por aquí. De todo tipo de estas. Defensiva. Portería. Aquí, jugadores de campo. Y aquí, defensiva. Aquí, eh... Sobre todo física, ¿eh? Venga, físico. O sea, todos los días uno de físico no estaría mal, ¿eh? Venga, físico. Y aquí puse portería. Pues venga, portería. Así. Así, listo. Confirmar, ¿vale? Así entrenan ahí un poco más. Pero aquí... Bueno, sigo teniendo toda la semana. Espera, espera. Que está abierta toda la semana. Bueno, entonces sin partido. Pero yo, por ejemplo, todo eso no lo pondría, tío. O sea, yo me quedaría con los azules. Pondría todos azules. Ya. Pues lo hago así al... Vale, espérate. Físico. Físico. Así. Pues todo así. Oye, aunque ese ya tiene físico, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, sí. Ahora lo edito. Ahora lo edito. Físico tampoco pasa nada, ¿eh? Aquí no me deja. Aquí pon portería. Aquí no me deja más físico. Es como que los he gastado. Ahora sí. Vale, vale. Cohesión de equipo. Compromiso con la comunidad me parece bien. Vale, pero y ahora aquí... Ahí pues... A lo loco. Posesión. Ofensiva. Táctica. Táctica. Defensiva. Portería. Porteros. La portería no... De momento no... Cuadres de campo también. Aquí. Total, por ejemplo. Esa total. Táctica. Aquí. A ver dónde está total. Total. Primero todo. Ofensiva. Aquí. Total también. Esta no la puedo guardar, ¿no? Qué putada. Molaría poderme guardar esto. Sí, puedes, puedes. Ah, bueno, sí. Ahora podré, ¿no? Confirmar. Y ahora ahí te vas... Copiar. Mira, la acabo de copiar. No, no. Pero te vas ahí y te... Uy, ¿cómo era esto? Esto es entrenamiento, programas o unidades. No, programas. No, programas, pero ya... Crear nuevo programa. Guau. Pero no sé si lo puedo pegar. A ver, control V. No funciona, claro. No, no puedes, no puedes. No, hay que hacerlo uno a uno. Bueno, lo haré. Me la edito yo y la pongo ahí, pongo ahí, yo qué sé, pretemporada juveniles, por ejemplo. Lo suyo es que siempre tienen azules, ¿sabes? Es porque es donde crecen. Sí, sí, sí. Eso te lo dije yo en su día y tú me lo corroboras, ¿no, Bonico? Sí, sí, te lo corroboro totalmente. O sea, es azules y sí, se van a cansar, pues van a tener lesiones y van a tener tal, pero necesitan el físico, seguro. Y luego, pues, la mentalidad no es tan importante porque la mentalidad la van a pillar mientras jueguen partidos. Pero bueno, vamos a... Ahí va. Venga, rueda de prensa allí en Madrid, que ya hemos aterrizado. De acuerdo, pues vamos a empezar con la... He dicho, ya hemos aterrizado y he hecho el sonido de un coche. Bueno, yo he entendido como que era un... No sé. Sí, un Boeing 747, ¿no? Sí, aterrizando, sí. No, por otra parte... De Contevedra hasta Madrid, sí. Coche hay que pillar. Coche, al final... A Barajas, no. ¿Cómo se llama ahora? Sí, bueno, Adolfo Suárez, Barajas. Adolfo Suárez. Sí, bueno, ¿crees que será un encuentro duro? No, si te parece Navas, no. No, es un hombre amistoso. Si te parece, no, es una pachanga, no te jode. Tiene un buen equipo, no estaría aquí si no lo fueran, pero creo que hay que reconocer la calidad de mis chicos. No, hombre, bueno, confío en nuestras posibilidades. Hemos jugado una temporada muy dura para llegar aquí y todo el mundo va a remar en la misma dirección para lograr el éxito. Es un remar. ¿Qué importancia crees que tiene el ser cabeza de serie a estas alturas de la temporada? Aquí le damos la turra. La mayor parte de las veces le doy la turra. Que tenga titular. Vale. Con el Pontevedra enfrentándose a la Darbe en la eliminatoria, la mayoría de la gente cree que tu equipo parte con ventaja ya que el partido de vuelta se jugará en casa. ¿Estás de acuerdo con esto? Es que no tenemos portero, Antonio. Entonces, tengo el portero, me alegro de poder jugar el partido de vuelta y está claro que plantearemos el partido de ida teniéndose en cuenta. Está claro que es algo que debemos aprovechar. Jugamos en casa el partido decisivo. Yo pondría negativo el primero de todos. Sí, el planteamiento cambia cuando juegas ante el mismo equipo en partidos consecutivos y no estoy muy seguro de si jugar en casa el segundo partido supone ventaja en esta situación. Claro, es que si quedamos 2-2 tenemos que salir a ganar. Ya, no, no. Lo mejor aquí yo creo que es dar una respuesta que perturbe al equipo contrario también, ¿sabes? No le voy a decir, no, no, claro, no, no. Si luego es que jugamos nosotros en casa. No, no, pues yo qué sé. Cualquier mierda que no sea eso, ¿sabes? Porque por otra parte nosotros no vamos a cambiar la manera de jugar. O vamos en positiva, o en ofensiva, o en muy ofensiva. Punto. ¿Cómo de entusiasmados están los jugadores ante la posibilidad de llegar a la final de playoff? Pues mucho, tío. Puedo decir que están muy entusiasmados. ¿Es una ventaja jugar el primer partido fuera de casa? Es la misma pregunta que la de antes. Entonces, no podemos quedarnos sin opciones antes de venir a casa. Eso significa que el partido decisivo lo jugaremos frente a nuestros aficionados y todos sabemos el efecto que eso representa. Sí, voy a referirme aquí a los aficionados. Hago un guiñito, un guiñito. Ahí. Desde Madrid hasta Pontevedra. Venga, chavales, vamos. Ale, Pontevedra. Ale, Ale. Ale, Pontevedra. Ale, Ale. En Bá ha lesionado. Me da igual. A las cinco o seis semanas de baja. Pues nada. En Bá. Hablar con... Hablar con él. No pasa nada. Todo va a ir bien. Bueno, hemos hecho el primer Ale Pontevedra, Ale, Ale, Bonico, antes de ver el césped verde del campo. Sí, sí, sí. Ahora habrá que volver a hacer otro para los chavales. Bueno, el Pontevedra pierde contra el Sporting, que el Sporting se pone líder de la liguilla esta. Y Paul Mena ha metido un gol. Pues bien. Y tarjetas, pues, a Porrillo. A Cholón. A Cholón. El Utebo consigue la cesión de Iker García. Nosotros no sé si estamos intentando traer cedido a un portero. Se supone que sí, pero vete tú a saber. Churre, ¿qué tal? Y una Iker Pelocho, ¿qué tal? Qué bien, ¿no? Vale, Pelocho no se enlaza con Chiqui, no ha jugado lo suficiente como para decir todo bien. Pero bueno, ¿y el Vicente cómo va? Pero el resto... Mira, podría estar en ocho días. No, va a estar para esta eliminatoria. Ya. Y además es en 15 de rodilla. Ya, no, si esto es lo que dices, que irá jugando, le podremos meter media horita, no sé qué, tal. Pero claro, si pasamos esta eliminatoria, claro. A Pedro Espiña, Víctor Arosa y Jacobo López, pues la foto se la tendría que meter yo en Manuel. Bueno, sea como sea, avanzamos. A ver, aquí. Yo no he visto... Con uso cacereño. Está claro eso, ¿no? Porque no lo hemos visto. A mí se me ha olvidado mirar que lo pusiera en el email, pero me fío de Raúl. Bueno, nos fiamos, ¿no? Nos fiamos, sí, sí. De la gente de... Vale, el nuestro no lo... No, no, el nuestro sí, que la vuelta la jugamos. Vale, vale, pues lo geamos también. ¿Esto qué es? ¿Ukán, Europa, Almazán, Siete Villas y Guernica? No sé qué es esto, tío, qué mezcla hay ahí. Eso es para el descenso. El Siete Villas, ¿te acuerdas que se había puesto para el descenso? Ah, sí. Ah, entonces... Vale, entonces los que descendían no descienden todos del tirón, sino que hay un pequeño playoff para el último debe ser o algo, ¿no? Sí, para el que quedó... Décimo tercero, décimo cuarto, ¿no? Décimo tercero, sí. Vale, 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 vale. Vale. Ah, y ahí con los puntos, ¿no?, que han tenido en cada uno de sus grupos, claro. Ahí, pues, el Europa y la Universidad Complutense de Murcia. Sí, correcto. Sí, el Europa te acuerdas, ¿eh?, que del año pasado con el San Andreu. Ah, por cierto, comentarios, espera, que ahora que digo eso... Eso, comentario. Sí, sí, mira, primero el de Marmota, y es que hay uno de Fede que... Fede dice una cosa que no sé si es roleo o no, verá. Marmota ha metido dos, ha dicho, primero. Se puede. Vamos a por los madrileños. Ah, por ellos. Ale Pontevedra, ale, ale. Ale, ale. Gran video. Se me hacen cortos, jajaja. Se le hacen cortos, ¿eh? Me cago en la alma. Algunos largos, otros cortos. Oye, esto es lo que nos gusta. Esto es lo que nos gusta. Claro que sí. Y Fede que dice, mira, su comentario. Muy buen partido. Contra el Adarbe creo que pasamos. Y por último decir dónde estará Wasim, N. Flores, el canterano que se fue del San Andreu. Ya, estaba en las palmas, B. Me gustaría ver por dónde anda después de casi tres años desde la marcha de Javito del San Andreu. ¿Tres años? Por cierto, a Dalisson, ya que juega de extremo, no sé si tendrás puesto que regatee más en las instrucciones individuales. A lo mejor así hace que volvamos a ver al antiguo Dalí. Yo esa parte del comentario no la recordaba. Pero que dice Fede casi tres años desde la marcha de Javito del San Andreu. Pero si han pasado un año, ¿no? Ni eso. Sí, una temporada. Claro, no sé por qué dice tres años. Pero bueno. Y lo de Dalisson, ¿qué te parece? Lo de las instrucciones individuales. Voy a intentar, pero veamos cómo le afecta. A ver, instrucciones individuales. No, no, eso es en... Aquí, ¿no? Dale, ahí, sí. Regatear más, regatear menos, no lo puedo. Está en regatear más, está en regatear más. Ya está él con ese rollo. Pero bueno, va como va el chiqui. El chiqui Dalisson. Vale, ¿y por dónde estábamos? Ah, bueno, ya está, ¿no? Y bueno, me queda un comentario más, creo. Gracias, Fede, por tu comentario. Ah, lo de Guasín Flores, ahora te lo miro. Y luego Menzey, que dice, ah, vale, claro, este. Una aclaración para la duda que teníais sobre para qué sirve quedar en el playoff más arriba, o más abajo, hay un coeficiente que si empatamos a goles sube el que más alto en la clasificación haya. Quedado ya no hay penaltis y para los cruces es como decíais vosotros. Vale. Y para terminar, un consejo que os estáis perdiendo casi que lo mejor del juego al renunciar a llevar los fichajes si queréis fichar a un director deportivo para que os aconseje, pero en serio, lo de los fichajes es muy top. Vale, gracias Menzey por tu comentario, pero todo eso de lo de los fichajes, estoy roleando que Javito es un entrenador, es entrenador, y no ficha. Sí, esto ya lo hemos hablado. Esto lo hemos hablado durante toda la serie. Sí, y de momento aún no vamos a abrir esa ventana, por no menos. Efectivamente, la vamos a abrir un pelín ahora en la pretemporada porque el Bonico me ayudará y tal, y yo a descubrir cómo es una pretemporada de esto, y algo de ahí se va a abrir, pero ya está abierto el hecho de... Es muy difícil que una persona, por ejemplo, que nunca ha tenido una pretemporada, nunca ha tenido un... como es el caso de Javito, no ha tenido una pretemporada, no ha tenido que hacer un equipo, por así decirlo, reforzar un equipo y tal, pues va a ser difícil, va a ser difícil. Meterse con el tema de los fichajes. Va a necesitar ayuda. Claro. A él le han regalado el pasaporte este, y es un dominguero. Claro, recordemos, Javito solo entrenaba, al llegar al Pontevedra puede pedir objetivo de fichajes, o sea, decir, quiero que a ese me lo intente fichar o lo intente ceder, y ahora ha desbloqueado poder encargarse él de los empleados. Eso es lo que ha logrado. Pero fichajes de fichar, ojear y todo eso, eso es cosa del rol de un director deportivo que de momento Javito no hace. ¿Cómo vamos a hacer la pretemporada? Pues con un poco de eso, sí, va a haber un componente ahí donde el Bonico me ayude a... Guau, pues espérate, vamos a pedir que vamos a subirle la cláusula de rescisión. A lo mejor sí, con algunos íbamos a hacer alguna, a mirar un poco, pero ya está, pero lo mínimo, lo mínimo. Entonces, listo. Gracias, MNC, por tu comentario. Y, joder, espérate, Guasín Flores, no empezamos hoy al final, ¿eh? Espérate, Guasín Flores. A ver si aparece, ahí está, en las palmas C, está. Mira qué determinación tiene, tú. ¡Fu! ¡Mua! Y mira qué aspecto tiene. Ya, bueno, pero no pudimos, no pudimos. No, no pudimos. Remate 14, regate 13. Técnica, talento. Sí, 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 sí. 19 años. Acá hubo resistencia, pero, bueno. Es bueno, es bueno. A ver qué contrato tiene, se puede ver el contrato que tiene. Creo que era hasta el 27. 80.000 y el valor 200.000 a 2 millones. O sea... Hasta 2027, ¿ves? Justo lo acabo de decir. Sí, sí, sí. Lo ató bien las palmas. A ver, con la auxilio de rescisión, un millón, cien mil. Casi nada, ¿sabes? Lo ha blindado ahí las palmas. Que las palmas, obviamente, también tiene mejores lugares donde entrenar, mejores instalaciones, por así decirlo. Entonces, claro, es normal que suban más, ¿sabes? Ya, ya, ya. Tampoco podemos pedir peras al olmo, ¿sabes? Esto es lo que hay, lo que tenemos. Bien, pues vamos allá. Vale. Ahora los centrales de ellos no se enlazan. Este con tarjeta. Nada, aquí no tocar nada. No tocar es el plan. 2.000 personas, abarrotado. Entre los espectadores está Rule Snake, Raúl, y aquí estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vale, a Constella no lo hemos traído. Hugo Padín va sin ritmo, pero bueno, vete tú a saber si va a poder jugar por bien. Nuestro portero también, así que sí. Ya te digo, nuestro portero sí, pero bueno. Reacción del jugador. Bueno, confiamos en la delantera. Esto es meter más goles que el contrario, punto. Por lo que viene siendo el fútbol. Exacto. Vale, vamos allá. Bueno, vale, sí. Perdón, nada, nada, no he dicho nada. Muy contento. Bueno, la peña bien. Vamos a ver qué decimos ahora en el vestuario. Vale, ya lo haré yo. Ya lo haré yo. ¿Quién es? Lolo Macías. Mediapunta. Sí. A ver, la pierna. No, no creo. Muy fuerte y bastante fuerte. Muy fuerte y bastante fuerte. Nada, presionar y ya está. Activar presión siempre y ya está. ¿Y entradas nada? No, no. Porque que hagan las entradas que ellos crean. Mira, juega el Hortolá este. No juega el de los 17 años, ¿eh? El bicho. ¿Ves? Bueno, tampoco es malo, ¿eh? No, ya, ya, ya. Este es el rápido y ahí está el Kevin en el banquillo. Me dan miedo, Bonico. Estoy cagado, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Que se sepa. Nada, nada, nada. Bueno, ya está. Hemos venido aquí a... Dime, dime. Mira la liga de ellos, cómo fue. Empezaron abajo, subieron para arriba, luego bajaron, han tenido altibajos en la temporada. Sí, luego aquí ya se han metido de milagrito. Bueno, nada, nada. Si hemos venido a disfrutar, tío, ya está. Si ganamos bien, si no, pues nada. Nada, pues nos quedamos en segunda y ya veremos qué hace Javito con la vida. Que esa es otra, que hemos abierto Portugal. La vía portuguesa está abierta. Si jugáis en el partido de hoy, como lo hicisteis la última vez, lo haremos bien. No sé. Vamos, chavales. Todos sabemos lo que está en juego, así que vamos a asegurarnos de que ganamos. Vamos a tener que jugar ante la Darbe de seguido, así que quiero que marquéis bien el territorio ante ellos. Me gustan. Me gustan ambas, ¿eh? A mí me gusta más la tercera. Sí, a mí las dos me gustan. Estas me gustan. Son como específicas del tema. Pues venga, decimos esto, ¿eh? Venga, aquí marcamos el territorio, chavales. Venga, aquí les meamos encima. Venga, les meamos en la cara. Ya está. Esos goles de córner, me valen. O sea, de córner y de penaltis. Vale. Se motivan todos, menos Olivase. Bueno, Olivase es un alma libre. Pero bueno. Bueno. Mira cómo está el campo. Pontevedra, ale, ale. Ale, Pontevedra, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, Pontevedra, ale, ale. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, Raúl. Mira, Raúl. Ahí está. Cuidado. Detrás del banquillo hemos logrado cambiar las entradas. De azul celeste. Bonico, empieza el partido. ¿Cómo está el campo, niño? Ay, Dios mío, que no puedo con la vida. Vamos, Bonico. Vamos, Dani. Que estoy nervioso, Bonico. Tranquilo, tranquilo. Que estoy nervioso. Vamos, Toño. Venga, Toño, métele de ahí. Venga. Vamos, vamos, Toño. Ahí. Ponla, ponla, ponla. No. Ah, bueno, no pasa nada. Ese está fuera de juego. ¿No? Sí, sí, sí. Vale, vale. Eh, grititos, grititos. Ah, no me da tiempo. En la siguiente, va. Vamos a ver, Toño. No, tenemos el balón, va. Está muy arriba, eh. Contrapresionan. Vamos. Buena, muy buena, Pelocho. Vamos, vamos, Nico. Vamos, Nico. Ponla, Nico. Ponla, Nico. Vamos, Liva. Ay, Pelocho. Ay, Dios. No me jodas. Pelocho. No me jodas. Ojo, no vaya a ser tarjeta. Es tarjeta. Que no sea roja, no. No. Le está diciendo que somos amigos. Que somos colegas. Animal, animal. Tranquilo, tranquilo. Coge aire. ¿Cómo está el rulé? ¿Cómo está el rulé? El rulé allí, de fondo, ahí, comiéndose las uñas, fijo. A lo mejor me dicen, pues no me como las uñas. Yo tampoco, pero bueno, te quiero decir. Minuto 10. Bueno, atacan ellos. A ver. Bien, recuperamos. Ahí va, Dalí, bien. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos. Mi base, vale. Churre, bien. Mi base de nuevo. Churre. Bien, no perderla, no perderla. Venga, chavales. Y que corran, y que corran ellos. Y que corran ellos. Y cansarlos, y cansarlos, y cansarlos. Esa es la idea. Bien, buena jugadita. Venga, pasa un ai. Pasa un ai. Ah, defienden bien ellos, eh. Venga, va, 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 va. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Borja. ¡Ay, Dios mío! A ver. Esta es nuestra. Por aire es nuestra. Vamos. ¡Ay, joder! Ahí se ha venido muy arriba, Dalí. No, 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 no. Bien. Bien, 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 bien. La contra. La tocamos, la tocamos, la tocamos. Vamos a ver, Dalí va a ser jugando bien, eh. Vale, 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 me vale, me vale, vamos, Chiqui. Bueno, vale, bien. Es una torre ahí. Está bien. Unión a Darbe de los cojones. Venga, vamos. Dalí. Vamos, Nico. Vamos, vamos, vamos. Reviento la rueda del zoom. Vamos, Dalíson. Va, corre. Joder, tío. Bien, bien. Bien, Dalí tirando a puerta. Lo decían en los comentarios, pues ahí lo tenemos. Dalí, pon la I. Vamos, Gómez. Bueno, este se queda aquí. Bien. Este se queda aquí. Bien, 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 bien. Vale. Así todas. Sí, ojalá. Borja un poco, un poco cascado, eh. Ánimo, 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 ánimo. Borja. Borja un poco cascado. No tenía ni la mano en el ratón, tío. Dalíson está un poco chinao, eh. Está chinaski. Minuto 35. Venga, va, Dalí. Ponla bien, por favor. No te enfades. Vamos, Mario. No. Bien, Libase. Bien, Libase. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Me vale un penalti. Nada. Vamos, vamos. Vamos, recuperamos. Vamos, Pelocho. Una ahí estrenando. Estrenando Mote en el campo. Vamos, vamos. Ahí va. De tacón. Vamos, gol. Dime que sí. Dime que sí. El gol, bonito. Vamos, las elogiadas. Claro, Chiqui, ahí. Levantando los brazos. Vamos, Chiqui, coño. Vamos, comer. Se puede, hostia. Vamos, comer. Vale. Esto es muy importante. Mira, mira qué pase de Toño Calvo. ¿Pero qué es eso? Fernando Redondo. Fernando Redondo en el trafo. Ahí en la final de la Champions, aquella, ¿no? No, semifinal. Bueno, semifinal, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Me vuelvo puto loco. Vamos, Bizoso, ¿eh? Vamos, Bizoso. Abróchate bien los guantes, Bizoso. ¿Tú te has fijado si el velcro lo tiene bien? Yo no me he fijado en nada, ya. Fíjate, por favor. Ahora, cuando lleguemos al banquillo, al descanso, al... Bien. Bien, 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 bien. Oye, 8,8. ¿Esto qué es? Pues nada, que es una máquina. O sea, está momento dulce. Y eso nos viene a nosotros. Estoy contento con la cantidad de disparos a puerta que hemos realizado hasta ahora. Seguida, sí. No sé, no sé. Otra cosa hay que decirles. Yo creo que estamos delante por el marcador y sin duda nos lo merecemos. Esto, el juego que hemos desarrollado, tío. Estamos desarrollando juego, tío. Claro que sí. Claro, ahí todos contentos. Desarrollamos ahí. Está contento hasta Ochoa en el banquillo. Hasta Ochoa. Bueno, bubucelas ahí. A Raúl, ¿te molestan las bubucelas? Luego nos lo comentas. Porque hay bubucelas aquí en la zona norte de Madrid. Me cago en la mar. Saca la navajilla. Te demostro, es con amor. Soy de Móstoles, que se sepa. Por eso se lo digo. Estamos ahí en Valdebebas o no sé qué. Ahí arriba en el norte. Si es que ahí está muy lejos aquello, tío. Está lejos. Hay que ir en metro. Allí, línea 10 para arriba, para arriba. Y dicen, no se acaba Madrid en la puta vida. Termino en Burgos. Minuto 60, bonito. Esto es una puta locura. Pitu es amonestado. Pitu es del otro equipo. Y Pitu... No, vale. Es el otro. El que estaba percibiendo. Sí, es uno de la banda, ¿no? De este. Sí. Extremo. ¿Qué hacemos? Minuto 60. ¿Algún cambio o algo? Nada, seguimos. ¿Cómo lo ves? Borja, medio medio. Podemos aguantar, ¿no? Podemos, podemos. Cierto es que Matías Ochoa, ¿eh? Y su cabeza, ¿eh? Su buena cabeza, ¿eh? Su buena cabeza. Daryson Cascado también, es que... A ver, Toño Calvo no está haciendo mal partido, pero podría hacerlo mejor. Pelocho está haciendo un partido, pues, normalito. Tampoco está haciendo gran cosa. ¿La asistencia no ha sido de él? No. No. ¿Quién ha sido de base, no? Ha sido Borja, de tacón. No, no. El tacón ha sido Toño Calvo. Se lo ha metido, yo creo, que a Pelocho. ¿Sabes? ¿Dónde se puede ver esto? Ah, por cierto, no he visto el mapa de calor ese, de la moción. La asociación... Mira, aquí se ven grandes. Yo creo... Bueno, da igual. Sea como sea. Da igual. Sea como sea. Tiene que salir en instrucciones. Si pones instrucciones, tiene que salir. ¿Dónde está eso? Aquí abajo. Tiene que salir el qué. No, perdón. En tácticas, perdón. En tácticas. Pero ahí va, que le he dado al play sin querer. Sí, lo de las asistencias y eso, ¿no? La asistencia... Creo que ha sido Gueye. Ha sido Libase. Ha sido Libase. Debe ser Gueye por la media que tiene del partido. Pero bueno, sea como sea, a mí Toño Calvo en la media punta por Pelocho me va bien. Pero es que ellos no están ahora muy cansados. Está cansado Darisson y está cansado Borja. Borja, por cierto, que ha bajado a tres estrellas aquí con esto, ¿eh? Bueno, que yo quiero poner a Matías Ochoa en un momento dado, pero bueno, que me da igual. Si yo lo que quiero es ganar... Mételo, mételo. Mételo, que vaya pillando el ritmo del partido. Ya, pero ¿qué quito a Borja? Es que Borja está triturado, ¿eh? Sí, por eso. Y no queremos que se nos lesione tampoco, ¿sabes? Es que ya tenemos dos lesionados fuertes, por así decirlo. Lo cambio. Y ya está. Por Borja, a Matías. Está contento, tío. Sí, y Toño Calvo, pues podías ponerlo por Pelocho. Y Pelocho que se quede en el centro del campo. No funcionó eso, ¿eh? Pelocho en el centro del campo no fue muy bien, tío. Vale, pues nada, pues... No sé, ¿eh? Vale, vale, sin problema. Pues puedes meter, si quieres, en vez de a Churre, poner a Barbeiro. Pero ya, ya en el 61. Bueno, no, cierto. Está contento, no le digas nada, no le digas nada. No le digas nada, está contento. A ver si se va a chinar o lo que sea. Vale, espera, pues Cancelo. Cancelo, que es uno del Barça. Borja Domínguez por Matías Ochoa. Sí. Confirmar. Confirmar cambio, ya está. Vale. Play. Venga, los minutos 25, últimos 25 minutos del FM más largos. Churra amarilla. Churra amarilla, vale. O sea que Barbeiro para adentro. Ahora sí hay que hacer cambio. ¿Después de esta jugada? Sí. Vale. A ver. Minutos 70. Hasta que no termina la jugada. Venga, recuperemos. Vamos, pelocho. Vamos. Mira, pónsela, pónsela. Vamos, Toño. Ahí. Ahí. Vamos. Mira, Matías, ya distribuyendo. Con amor. No tenemos a Borja Domínguez. Ya Matías, eh. Matías y Toño Calvo en el centro del campo. Presionan ellos bien. Cuidado, eh. Mira, mira, me vuelvo para el banquillo, eh. Con tranquilidad, dando la espalda al campo, eh. Javito. Confiando, confiando. Confiando, efectivamente, en el equipo. Vamos, Nicolás. No la perdamos. Vamos, Matías. Vamos, Matías. Vamos, Matías. Vamos, Matías. Matías. Joder, porque no tiene tiro, pero tiene una cabeza. Rápido, rápido, rápido. Tiene una mentalidad. Churre fuera. Por Barbeiro. Barbeiro. Y... El doblar banda sigue Nico Rodríguez doblando banda. Bien, ¿no? Lo mantenemos. ¿O quieres que doblemos ahora por la derecha con la base Barbeiro? Sorprendemos ahí. No sé. Bien, podríamos. Podríamos. Aparte tiene amarilla, hay uno de ellos. Podríamos, sí. ¿Algún cambio más? En principio, podríamos cambiar a Dalisson por Padín, ¿no? Sí y no, ¿sabes? Sí y no, no. Sí y no, claro. Es que Padín viene sin ritmo, ¿sabes? O sea, es palmar por ahí, pero bueno. Como tú quieras. Yo lo digo por... O sea, yo... El único miedo que tengo, por así decirlo... Sí, es que se lesionen o algo la vuelta, ¿no? Ya. Lesiones. Yo creo que Pelocho no está ya para jugar, ¿eh? Por así decirlo. Ya, pero... O sea, está sacando un 6 con... No, Dalisson... Dalisson es que está con un 6 con 4... 6, no. 6,70. 6,70. Pelocho 6,40. Ya, pero ya no hay cambios. O sea, tengo dos cambios defensivos y luego Padín por Dalisson y... O Chiqui por Dalisson, ¿sabes? Chiqui por Dalisson y Víctor Casáis arriba también. Y Padín no juega. No, Chiqui ha matido gol... Está bien ahí de delantero, ¿no? Nos está cansando mucho... Creo que Víctor Casáis va a chupar un poquito. Podemos dejarlo así, ¿eh? Y queda una ventana. Vale, sí. Pues lo dejamos así. Damos charla de equipo, ¿no? Porque vamos a meter a Barbeiro. Barbeiro, escúchame una cosa. O sea, marca la diferencia aquí. Que además te voy a poner a doblar la banda encima. Entonces, vale. Hacemos así. Vale, cuando me deje abrir instrucciones, cambio lo de doblar. Ya, ya, ya. Bueno. Aquí, aquí. Mira. Pliqui, pliqui. Sí, pero lo hará después de... Bueno, sin problema. Venga. Después del 0-2. ¿Quieres decir, Bonico? Que lo hará después del 0-2. Vamos. Ay, me cago en la mar. Pues no ha habido nada. Ojo. Vamos, Barbeiro. Dóblame la banda por allí. Ay, no, Toño. No. Recupera. Para atrás. Vamos. Bien, Barbeiro. Bien, Barbeiro. Vamos, Barbeiro. Vamos, Chiquitriqui. Nada. Uy, Chiqui. Bien, bien, bien. Bueno, entra Fran Sánchez. Que ese juega... ¿Cómo es? Pero si Fran Sánchez... Ah, no. Es Fran García. Vale, vale. Fran Sánchez. Ah, banda derecha. Ajá. Vale. Han cambiado el lateral derecho ellos, ¿eh? Cuidado ahí. Porque tenemos a Dalisson jodido, ¿eh? No, pero hemos puesto a Nico que ya... Que ya no suba, claro. Por cierto, para, para, para. Tácticas, tácticas, tácticas. ¿Qué pasa? ¿Otro cambio o qué? No, tienes que poner a Nico en vez de apoyo, defensa y a Barbeiro de apoyo. Vale. Bueno, no sé si esto lo hemos hecho siempre. El que desdobla es apoyo. Vale, 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 vale. Apoyo, ¿no? Así. Sí, así. Confirmar y ya está. Venga, vamos. Ahora ya aquí, rasgo de jabito sería perder tiempo. Como quien dice, pero no. Seguimos. Venga, va. Vamos, Nicolás. No sé ni cómo va la posición, pero me vale todo. Vamos, Toño. Alibase. Ah, bueno, Marco Barbeiro me parece. Ah, vamos, Matías. Vamos, Matías. Dásela a Dalí. Joder, Matías. Tiene una mentalidad. Tiene una mentalidad. Ponla, ponla. Vamos, Toño. Venga, termina la jugada, por favor. Tira. ¡Ay, Dios, no! No pasa nada, no pasa nada. Bien, bien, la pierden. Vamos, Matías, suéltala. Vamos, 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 Dalíson. No. Joder. Era fuera de juego, era fuera de juego. De todas maneras, yo creo que ya podríamos terminar de hacer los cambios. Vamos, a ver. Padín, dices... Sabemos lo que puede pasar, pero bueno. Ya, bueno. También te digo, si no hemos metido el 0-2 es porque eso hemos negado. ¿Sabes? Ya está. Ya está. Padín por Dalíson. O ponemos a Víctor. Y Chiqui por Dalíson. Padín por Dalíson. Vale. Y cambiamos a... Lo que quieras, ¿eh? Eso ya... Mario Gómez por parada, ¿no? Sí, por el cansamiento que tienen, ¿no? Listo, ya está. Libase está triturada, pero bueno. Que no podemos... Te falta un cambio. Si quieres poner a Padín... Digo a... A Chiqui por... Por Padín, Padín por la... Por Libase y meter a... Pero es que Padín por la... Bueno, puede jugar, sí. Sí, puede jugar por allí. Vale, o sea, sería esto. Vale, esto y esto. ¿Sí? Sí. Y listo. ¿Y alguna instrucción o algo? Los ponemos de nada. Bueno, el enganche de pelocho, sí. Sigue siendo el enganche de pelocho. Sí, ya está. Vale, dar charla de equipo. ¿Eh? Está nervioso, pelocho. Joder, tío. Tío, tiene 16 años y está ante 2.000 personas. Eso es una olla a presión. Sí, es normal. Es una movida, sí. Confío en que podéis marcar la diferencia en el poco tiempo que nos queda. Intentad aguantar el resultado en el tiempo que queda. Vale. Pues venga, confirmamos. Venga, quedan 10 minutos. Víctor Caséis ponía que guay. Que es instrucción guay. Que le gusta, ¿no? Está contento. Sí, sí. Él dice, vale, pues yo mantengo el resultado. No tengo que meter gol. No, cabrón, que tienes el dorsal número 9. Tú tienes que meter gol. Vamos, Juguito. Vamos, Jadid. Vamos. Vamos, Casáis. Ay, Dios, al puto. Ay, igual palo. Era fuera de juego, pero... Era fuera de juego, pero bueno. Bien, bien. Oye, los cambios ahí, pam. La primera, por lo menos, cumpliendo. Venga, no la perdamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora perderla puede ser un drama, ¿eh? Sí, sí. No han tenido... No nos han enseñado oportunidades claras de ellos, tío. Una solo ahí. La primera parte. Bien, Matías. Vamos. El que se oye haciendo, ¿eh? Es ese... Ese Raúl, sí. Pero de tapadillo vamos a ver nada. Vamos. Por la atrás. Por la atrás. Vamos, pelucho. Haz magia. Vamos, Toño. Tira, tira, tira. Ay, al palo otra vez. Pero esto, ¿qué coño es? Saque de esquina. Ha parado, ha parado. Bueno, ¿seguimos teniendo alguna torre por ahí? No, ya no tanto. Garay, igual... Bueno, Chiqui. Vamos a ver si Chiqui remata esta. Venga, Barbeiro. Está perdiendo tiempo porque él quiere, ¿eh? Yo no he dicho nada. Y si les digo enfoque ahora después de esto para los últimos... Sí, les voy a decir enfoque ahora, ¿eh? Si veo que atacan ellos, de aquí a que termine el partido. Venga, va. No sé si es por el juego. Mal, mal balón. Vale, pausame aquí si... Vale, pausa. Focus. Enfocar. Enfocarse en lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Jugar al fútbol. Venga, estáis jugando al fútbol, chavales. No te despistes. Son cinco minutillos. Bien, Víctor. Vamos. No pierdas, Mati. Bueno, venga, vale. Bien, Víctor. Venga, vale. Bien, Toño. Venga, vale. Venga, vale. Vamos, pelotito. Vamos, Ponce. Ábrela. Bueno, vale. Me vale, me vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos, ponla. Vamos, Barbeiro. Ay, Dios mío. El puto palo. ¿Pero esto qué es? Dios mío. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero este campo? ¿Esto qué es, tío mío? Pero tiene... No, no me jodas. Tiene los... Tiene los largueros flexibles. Ay, no, 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 no. Al de Falta o algo. No. Que vienen. Bonico, quiero poner el autobús ahí. Quiero poner el alza en la portería. Ochoa está haciendo un partidazo, ¿eh? ¿Quién? Ochoa está haciendo un partidazo. Uy, desde que ha salido, es que es la perla. Venga, vamos. Vienen ellos al ataque. Vamos a ver si les pillamos en una contra. No, no, ellos ya se la están jugando ya. Venga, vamos. Yo lo veo, yo lo veo. Venga, Pelocho, sigue ahí, insiste. 16 años. ¿Qué pasa el hueco? Vamos, vamos. Ponla, 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 ponla. Penalti. Penalti, vamos. No está Borja. Que lo tire Pelocho. Que lo tire quien quiera. ¿Quién lo tira? ¿Quién es este? El 17, vamos. Garay, ¿pero qué dices? Benjamín. Da igual. Que lo meta. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Pontevedra! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, Pontevedra! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Que venga más veces al campo! ¡Que venga más veces al campo! ¡Vamos, Raúl! ¡Vente! ¡Vente para... Elogiar. Raúl, ¡vente para Pontevedra, tío! ¡Vamos, recuperamos! ¡Vamos a por el tercero! ¡Vamos, coño, ahí! ¡Venga, que se puede! ¡Queda un minuto! ¡Venga! ¡Bien! ¡Joder, Matías, tío! Bueno. Así un baile, ¿eh? Así un baile. ¡Qué calidad de Matías Ochoa ha puesto ahí el gráfico, eh! Sí. Así un baile, Tono Calvo. Nada, esto, esto ya está, esto ya está. ¡Fuaga! ¡Fuaga! Ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 te la pone para decirte que va a terminar el partido. Ojalá, 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 ojalá. Venga, dime qué es el tercero, ¿te imaginas? No. No, va a quitar al final. Bonico. Bonico. Venga, que está hecho. Bonico, te doy la mano. Voy a saludar a Raúl. Así una pasada. Yo te doy un abrazo. Yo te cojo la mano y te doy el abrazo. ¡Un abrazo! Y voy y miro a la grada y digo... ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ven más! ¡Hostia, ven más! Gracias, Raúl, joder. Gracias, Raúl. Gracias por venir. Vente para Pontevedra cuando quieras. Cuando quieras. Vente, que nos salta suerte. Sí, señor. Vamos a ver. Ah, partidazo, partidazo, partidazo. O sea, mira, podríamos haber metido cuatro tranquilamente. Veintitrés disparos. Nueve a puerta. Mira estos. Un disparo, cero a puerta. No, los XG es... Los XG, vamos. Tengo una gráfica que flipa. Pero uno y nosotros tres con setenta. Que podríamos haber metido cuatro y ya de la vuelta menos la pela. Sí. Sí, pero son play-offs al final. Vamos a decir que hemos hecho los cambios. No se nos ha lesionado nadie. Churre con amarillas, eso sí. Pero bueno. Han metido al Kevin Smith este para hacer un kilómetro y ya está. Sí, bueno, nosotros a Hugo Padín también ha hecho... Y parada tampoco es que haya corrido mucho. Pero bueno, ahí están. Oye, y Víctor Casáis, kilómetro y medio. Pero, eh. Pero, eh. Partidazo, partidazo. Partidazo. Partidazo, partidazo del equipo. Partidazo. Venga, tío, vamos a primera. Vamos a primera, ven. Porque nuestra defensa no ha sido un puto coladero. O sea... Que le suba la moral, tío. Avisoso. Sí, sí. Y el ritmo. Lleva el dorsal uno, él, eh. O sea, avisoso. Venga, va, avisoso. Hazte con los guantes. Bueno, vamos. Es magnífico ver esta gran victoria. O sea, es que no lo puedo decir de otra manera. Ni más alto ni más claro. Ni más claro. Es que ya está. O sea... Bueno, Bonico. Vamos a ver resultados. Ojo, Obiang visto. A ver, a ver, a ver. Obiang, ¿quién es Obiang? Visto en el polideportivo Vicente del Bosque. Esto le podemos preguntar a Raúl, a ver si lo ha visto él también. El técnico de Guinea Ecuatorial, Obiang, fue visto en el polido... Ah, está siguiendo a Luis Meseguer, que será del... Sí, el Meseguer se jugaba en el Adarbe. En el Adarbe. Bueno, el cacereño le ha metido 3-1 al Coruso, eh. Cuidado. En casa. El Kouami, eh. Mira, Teruel, Rayo, Cantabria, que te interesa 1-1. Más cosas de nuestra liguilla y eso. ¿Quién más era? Nada más, ¿no? Ah, el Salamanca. 0-0 contra el Badalona. Con un expulsado, 45 minutos. Bueno, tiene nada de ganar. Bueno, a ver, nada de ganar. ¿O no? Uh, el Siete Villas 3-0 contra el Almazán, eh. Siete Villas. Sí, está para atrás. Pero bueno, es una... A lo mejor puede ser una... Que no nos interesa. Si subimos no nos interesa. Una mierda. Hemos hecho los deberes. Por cierto, el Torrent. ¿Te acuerdas? Que estaban con el San Andréu y tal. Como mal equipo, ¿no? Yo creo que estaban abajo, ¿no? Y han logrado play-offs. Igual. Y el Valencia-Mestalla también. Y mientras el Europa, en descenso. Es como que dio mucho la vuelta ahí la cosa. Bueno. Maravilloso. Bien, bien, bien. La rueda de prensa no puedo hacerla. Estoy afónico, perdido. Javito está fóniquísimo. O sea, no puede. O sea, se tiene que tomar un mentolado o algo. El partido, el Ibase, está claro. Está claro que está en un momento dulce. Y oye, pues... Maravilloso, tío. Con todo el público. Es que encima nos han visto 2.000 personas allí dar un baile. A la darbe este. O sea, los palos lo que dices tú. Bueno, 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 bueno. Bueno, elogiar la actuación de Gueye. Esto sí lo voy a hacer ya. Vale, que esto se lo hace Javito en el vestuario. Ese halago. Y nada, pues haremos la rueda de prensa y nos iremos a jugar la vuelta. Monico, te doy la mano. Gracias por el rato, tío. Hasta luego. Y nada, pues nos vemos... A la vuelta. Nos vemos por De Vedra. Pues sí. Habrá que seguir con el mismo rollo, tío. En positiva, pa'lante con la vida. Un saludo a todos. En Pasarón, con tranquilidad ya. Sí, sí, sí. No, no. Y con contundencia. Tranquilidad y contundencia. Un abrazo a todos. Hasta el próximo día. Gracias. Chao. Chao.